Hola, ¿cómo están hermosos y talentosos makers? Bienvenidos a un episodio más de Epic Props Collection. No olviden visitar mi canal principal, Epic Books Collection, para teoría, crítica literaria y, bueno, cositas por el estilo en general. Podcast en Anchor, visiten mi Instagram, Facebook, canales o cuentas de redes sociales de mis amixes y cosas así. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues, como ustedes saben, estamos en noviembre y noviembre es un paso para diciembre. Y diciembre, dependiendo de la tradición cultural a la que ustedes adhieran, pues puede significar muchos regalos. Así que, ¿por qué no vamos a regalar algo interesante que implique reciclar y que, bueno, también sea algo ñoño? Y, bueno, entonces hoy les voy a enseñar cómo hacer una maceta utilizando, pues, este tipo de botes. Digo, obviamente no uno que esté abollado. Estos son de las stacks. Yo soy, parece que adicta a las stacks de barbecue. Y, bueno, yo dije, tengo un montón. De hecho, la verdad tengo demasiados de estos botes. Entonces, me da lástima tirarlos porque el plástico es bastante duro y, además, contaminan un montón. Por eso las estoy dejando de comer también. Pero si ustedes tienen un bote como este, además de utilizarlo para guardar cosas largas, pues, ¿para qué se le puede utilizar? ¿Para qué se le puede dar uso? Pues, bueno, yo les digo que se habla mucho de cómo hacer botellas que parezcan un bolvasor. Pero no se habla de cómo estas cosas pueden parecer un Odish. Ok, lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Vamos a necesitar un cúter o unas tijeras. Yo les digo cúter porque es más fácil cortar esta parte. Se dan cuenta está como dividido en secciones. Claro, obviamente esto no es redondito, pero va a ser el truco. Vamos a necesitar esto, un cúter, pintura del color aproximado a nuestro empaque. En este caso la compré en Fantasias Migueles, es azul rey, que es un poco más clarito que esto, pero va a funcionar. Ahora, Odish tiene su boquita en color rosa y sus ojitos son rojos. Claro, también necesitaríamos idealmente a la plantita. Yo sugiero que sean suculentas porque suelen ser más pequeñitas. No plantas así gigantes que necesiten mucha raíz por obvias razones. Y vamos a necesitar foamy moldeable para hacerle los piecitos. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer será trazar. Bueno, no trazar, pero sí apuñalar esto y cortar la parte inferior. En este caso así está. Y con pasta flexible le moldeamos, bueno, flexible o foamy moldeable, le moldeamos los piecitos que deba tener. Ok, y se los acomodamos. Lo ideal es que asienten la maceta. ¿Para qué? Para que esto se nivele y bueno, que vaya a quedar. Vamos a esperar a que seque un ratito. Y vamos a empezar a pintar los detalles de la cara. Yo les sugiero ir del color más claro al más oscuro. Voy por el rojo. Ok, ya lo tenemos así. Bueno, vamos a empezar pintando la boquita de nuestro Odish. Entonces abrimos nuestra pintura. Y ok, esta parte es ligeramente sencilla. Calculamos más o menos el centro. Perdón que se ve un poco oscuro, pero es que está horriblemente nublado. Y eso no ayuda a grabar. Y la boquita de Odish es como una especie de letra U. U, ok. Así. Claro, aquí no me sale bien porque lo tengo que hacer frente a la cámara. Pero ustedes que no tienen la presión de ser famosos, pues pueden perfeccionarlo. Ok, así queda. Luego tomamos nuestro rojo. Cualquier rojo viene bien. Este ni siquiera se nota qué tipo de rojo es. Parece que solo es rojo y ya. Y aquí sí la parte es súper fácil. ¿Por qué? Porque solamente es tomar, igualmente que lo hicimos ahorita con el rosa, la parte posterior de nuestro pincel. Y yo diría que por acá es también los ojitos, entonces. Así. Y así. Ok, básicamente ya tenemos nuestro Odish. Ok. Y ahora vienen los piecitos. Con los pies puede estar así el pie o pueden ponerlo aquí como si el Odish estuviese sentado. Es cosa de ustedes. Y ya, solo quedará pintarlo. Probablemente le deban dar un par de capas extra. Si por ejemplo su foamy no es azul. Que si es azul se saltan este paso y ya. Pero si no es, pues le van a tener que dar un par de pinceladas extra. Y básicamente así quedaría. Oigan, pasó horrible tragedia. No me esperé a que esto se hace cara. Y obviamente mi dedo le hizo smudge smudge por toda la cara. Lo bueno de esto es que como es plástico, pues se raspa. Y ahorita les enseño cómo queda. Ok, básicamente ya lo compuse. Así nos queda. Y aquí sería, le harían dos hoyitos aquí abajo. Lo rellenan con piedritas. Y ponen su suculenta. Ahora bueno, en lo que Odish se termina de secar. ¿Cómo le haríamos para hacer un Hoppip? Que básicamente tiene la misma forma que un Odish. Igualmente vamos a partir de acá. No olviden que esa es como que nuestra zona de tope. Entonces lo más pegado acá sería hacerle una curva. Y las orejitas que tiene como de gatito. Y de ahí continuar así. Por todo esto. Solamente un poquito. Hasta llegar acá. Obviamente ustedes si quitanle la etiqueta. Y bueno, sería cortarlo. Y hacer trabajo de pintura. Ahora, si ustedes se dan cuenta aquí ya tiene dos capas. Este está un poco abollado. Pero nadie lo va a ver por detrás. Y solo nos faltaría darle la capa delantera. ¿Por qué? Porque miren cómo el azul todavía se asoma. Y eso es muy sencillo. Solamente brochazos largos. Y con eso debe quedar básicamente nuestro Hoppip. Si se dan cuenta, otra vez las orejitas. Y aquí baja y le da la vuelta. Ahora, Hoppip tiene una especie de patitas, bracitos. No sé exactamente. Eso se lo pueden hacer con foamy moldeable igualmente. Pero como yo tengo problemas para ubicarlo. Dónde deben ir. Pues esta no tendrá patas o brazos. No sé. Igual pueden hacer un skiplum, según yo. Y ponerle, no sé, una mini plantita de diente de león. O algo por el estilo. No sé. El cielo es el límite. Porque siempre he visto las macetas que hacen con los fondos de botella. Y es un bolbasaur o una chicorita. Pero rara vez veo como que la forma le quede al Odish. O que la hagan de skiplum. O cómo se llama su última evolución. ¿Evolución? Bueno, no sé. No recuerdo. A partir de la segunda generación me dejó de gustar Pokémon. Así que me gusta. Los conozco. Juego Pokémon GO. Pero la primera siempre va a ser mi favorita. Y no odio los Pokémon. En general solo no me gustaron. Pero bueno. Seguimos pintando. Y vamos a esperar a que se seque para hacerle sus ojos. Por cierto, estoy utilizando rosa brillante. Que esta la he utilizado en otras manualidades. Como la de Sailor Moon. Que les dejo el link en la i. Y en la cajita de descripción también. Supongo. Bueno, vamos a dejar sacar. Por cierto. Pequeño accidente que volvió a sufrir Odish. Y se lo voy a quitar para que ya lo vean al final. Ok. Para los ojitos de este compañerito. Vamos a utilizar amarillo. El único amarillo que yo tengo es amarillo canario. Pero amarillo piña tampoco nos vendría mal. Ok. Si aquí está una foto de referencia de Hoppip. Eso también se me olvidó decirles. Busquen imagen de referencia. Si quieren hacer lo negrito de sus orejas. Pues se lo pintan. Yo no se lo voy a pintar. Lo voy a dejar así como muy. Ah. Como muy mínimo. Y aquí están las patitas que les decía. Su boquita que también se la pueden dibujar. El mío no tendrá boca. Es que no sé cómo se ve su boca cerrada. Y es todo rosa. Pero bueno. Vamos a pintar sus ojitos. Con la misma técnica con la que pintamos los de Odish. Ya saben. Entonces abrimos nuestra pintura. Tomamos la parte de atrás de nuestro pincel. Ustedes háganlo cuando su pintura seque. Pero yo estoy apurada. Esta semana presento mi examen para ser doctora. Bueno. Ustedes cuando vean esto ya será el día después de mi examen. Pero deséanme suerte. O felicítenme. No sé que sea adecuado. Entonces no tengo tiempo para que seque la pintura. Pero bueno. Entonces vamos a pintar. Un ojo. Ok. Perfecto. Y creo que por aquí debe ir el otro. Igual si le quieren pegar gemas. Pues está bien. Creo que así le terminaré pintando las orejitas por dentro. Para eso obviamente necesitaremos pintura color negro. Ok. Ya. Así nos quedan. Vale. Creo que las orejitas de Hoppip debieron estar más por acá. Y no tan hacia el frente. Le hice su boquita en color negro. Pues para que. Pues para que se vea un poco distinto al rosa. Le pueden hacer su lengüita con pintura roja. Pero bueno. Yo ya estoy harta. Tengo prisa. Tengo que ir a comprar mi traje para mi defensa. Pero bueno. Es la idea. Ustedes que tienen mejores habilidades artísticas. Pues lo pintan mejor. Odish nos queda de esta manera. Odish es más sencillo. Pero bueno. Como les dije. Pueden usar. Hacer cualquier Pokémon tipo planta. O solamente cortar la cosita esta. Y usarla como mini maceta. Las opciones yo se las doy. La creatividad la ponen ustedes. Yo espero que les haya gustado. Suscríbanse. Y hasta la próxima.